Homenajear a un fútbol incipiente, incipiente en cuanto a la popularidad que está adquiriendo por días y que nosotros queremos fomentar esa popularidad, queremos ayudar al conocimiento de un fútbol que está sorprendiendo a todos con que la edición número 65 esté compuesta íntegramente por equipo femenino. El cartel del trofeo Carranza tiene que seguir teniendo fuerza y carácter y tiene que seguir representando Cádiz, lo que es la ciudad de Cádiz porque siempre ha sido el cartel del trofeo una representación de lo que es el turismo aquí en Cádiz y las cosas buenas que tenemos aquí. Entonces la figura que se me ocurrió fue la matrona del Monumento a la Constitución que refleja justamente eso, los valores del feminismo, la fuerza y la lucha que es lo que es el trofeo Ramón de Carranza.